¿Te llega ese delicioso olor a brasa? Café Moya Restaurante, situado en La Hoya, en Lorca, cuenta con más de 40 años ofreciendo un ambiente único y un sabor espectacularmente auténtico. Irresistibles platos tradicionales con las mejores carnes del País Vasco y pescados frescos a la brasa de carbón natural de encina conviven en la carta con platos y postres más atrevidos, creados artesanalmente con los mejores productos de la zona. ¿Y qué piensas de nuestros cócteles? Combinados de frutas naturales, batidos caseros y la dedicación en la preparación de gin tonics culmina esta inigualable oferta gastronómica. Y para reuniones familiares y eventos, bautizos, comuniones y comidas de empresa, Café Moya Restaurante cuenta con menús personalizables compuestos por platos únicos y creativos. ¿Te atreves a vivir esta experiencia? ¿Qué te dice tu instinto? Café Moya Restaurante, desde 1976. Que no te lo cuenten. Café Moya Restaurante, desde 1976. Que no te lo encuentras con el